En la noche en Tokio, de esa reflexión de los hombres, y fue el mejor de todos. Él fue y será un hombre, 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 un hombre. No, 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 no. ¡Muynos! ¡Muy buenas noches! Terminando el mismo campeón, que hemos logrado en esta, ¡racias!Sí, dos campeones contra la pela deja, Ellos son Roca Roca! La Cura doble y como ha venido gente! Este es todo! Los eguisados de Roca Rojos! Vamos a darles el diseño de diferente para que toda la gente baile al ritmo de Roca Rojos con temas nuevos y temas viejos y este tema se llama y... ¿Están listos mis amigos? ¡No! ¡Y si la viola! ¡Che! Y si la viola 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 Que la vida que me quiera en una etapa, se me pula Que con el cual no te salve, no te pongo en la etapa Toda tu te pongo en la etapa Toda tu te pongo en la etapa, la chamba va a estar sentada Mucha suerteza quiere tomar Que no quiero ser tu mamá, que no va a estar en la etapa Toda tu te pongo en la etapa Y si la brota esa vida que se va por la escuela No me sé, ni el aliento, vamos a comisar Toda tu te pongo en la etapa Toda tu te pongo en la etapa Toda tu te pongo en la etapa Si te pongo en la etapa, la chamba va a estar en la etapa Mucha suerteza quiere tomar Que no quiero ser tu mamá, que no va a estar en la etapa Toda tu te pongo 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 en la etapa ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Hoy es la hora de la pérdida, por favor, mis zapatillas se agafan y si llegan, me voy a perder, voy a buscarle y salen con brazos. Hoy es la hora de la pérdida, Hoy es la hora de la pérdida, hoy es una canción que Coca escribió. Acaso, por favor, esto se terminó. Ella todavía me llama, yo no tengo la culpa. ¡Abajo! El pico de la mujer, ahora no baila siempre sin parar, para abrir vueltas, 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 se vuelve a levantar, se vuelve a levantar, se vuelve a levantar. Llegamos los pichos, no queremos las palmas de todos arriba, porque te quiero que se hagan los vivos, por tanto, carita, le vamos a dar. Dios es amor, la vida lo dice, Dios es amor, con valor de ti, Dios es amor, un cariño y mi de las, en el capítulo 4, 5, 8, primero de Juan. me da, me da, me da, me da de corazón, me gusta cristal, pues sí señor, me da, me da, me da el corazón, tengo que buscarla, con un segundo señor, hoy en sábado la tarde, me pongo risa porque ya saben lo que dicen que la vengo de todo adiós voy a buscar a mis amigos pero me voy a salvar a la calle ya no tengo mal que es una canción que no la he escrito abrazo por favor el tiempo se terminó ¡Vamos ya! ¡Subir el recuerdo! ¡Voro! 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 ¡Jolcito subí al ritorno que no se escucha nada acá arriba! ¡Vestro! 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 ¡Se escucha clara la voz! ¡Qué dolor! ¡Oh! ¡Y! ¡me cago en la mierda! hace 6 años y la misma alegría de siempre mire todos ustedes si se dan cuenta lo que decían que L favorable tengan fechas de vencimiento mire ¡a donde están todas esos cadenas! ¡Vpenos todo signs que salen gallinas! Que me quedo aquí noche. Mirá, Kelo, este tema se lo escribimos para el profesor Macías de la Facultad de Abogacía. El viejo hijo de mí. No, mentira, que no vaya de casa, que tenga la hija aquí. Que la canción se llama, ya no soporto más esta situación. Y el que no hace fuego, maneja las combis de LIMPLA, che. Y el que no hace fuego, maneja las combis de LIMPLA. Y el que no hace fuego, maneja las combis de LIMPLA. Y el que no hace fuego, maneja las combis de LIMPLA. Yo no sé dónde voy En la noche yo lo pido No sé ni lo que me llame, mi amor En la noche yo me fui a casarme Por favor, por favor A ver, 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 por favor Y mis amigos estaban Estorando una alegría de la nación Y para desanimar Vete atrás y para la verdad Con felicidad Se apoya en el delante Y el contrario O sea un poco más En la situación ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sumir el amor! ¡Sumir el amor! ¡Sumir el amor! ¡Sumir el amor! Entonces vamos a pasar a hacer un par de sorteos matutinos en esta noche Y por favor le voy a pedir al señor York a las cosas que quiero que me manden con audio Un saludo que nos mandó un hincha de San Martín para todos los locales, ¿Estás ahí o no? Vamos a ver, ¿Qué pasó? Bueno, nos está fallando la tecnología, nuevamente vivimos en Tucumán Bueno, muchísimas gracias a todos por estar venido ¿Cómo ha venido gente? ¡Me cago en la mierda! ¡George Daniel! ¡Vamos, Rock! ¡Y vamos rojando! ¡Vamos rojando! ¡Vamos rojando rojando! El auténtico Ramón Díaz Tucumano El Ramón Ponen las fleas mar El Ramón 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 Díaz Peruano El Ramón Hoy se me abajo el cierre George estamos por el video Vamos a hacer una seña Si, entonces mandalo No importa que yo oble ¿Dónde está caballo pulgoso? Vamos con el próximo tema Vamos con el próximo tema El médico me quiere cansado No me quiere dar ¿Sabes por qué? Porque dice que tengo clavos Que no ¿Qué haces? Que quedaste ¿No? Primero para los santos Porque el santos tiene que estar a ver Y va a subir a primera ¡Vamos! 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 Les queremos decir muchas gracias a Marco Núñez Por actuar en nuestro video A Marco Núñez y a la gente de sonido Si nos puede dar un poco más de retorno ¿Me estarían haciendo un trapo? ¡Vamos! 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 Roddy, 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 por favor A tu aspiración ¡Vamos! 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 ¡Azulto! ¡12 51 AM! Aéreo 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 ¿Quién somos? ¿Quién soy yo? ¿Qué fue lo que no pasó? El tiempo nos invadó ¿Qué pasó? ¿Dónde fue? Al prometista que ya ves Y hoy sólo te va a perder Si no somos Y no soy yo Entonces es culpa de los dos Y hoy queda esta canción Y algunas veces Pienso en los dos Ella fue La mejor que tuve Y no la verdad Y algunas veces Yo recuerdo Que si me desvelo Me hago pin perú Así no encuentro ni un consuelo Ya sé que me perdiste Y esa fue una mentira Gíralos Antonella Luis Antonella Luis No hay Y buscándome tragar Al que llama soledad Me hubiese ido maunando Si el tipo de mal Y todo aquello que dijiste Si esa fila no es una niña de dos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!